Música No es sorprendente no terrible Ese es mi perra comida, tío. Trebol, ramita y fibra. Muy bien. Ay, güey. Y te soy sincero, Santi. No creo que completemos esa madre. O lo voy a hacer mejor que por el Molly. Tampoco, güey, pero... La diversión nunca cabe, ¿no? Dicen por ahí. Sí, güey. Ve calentando comida, este... En larguesa. Moonboy. Ah, güey, güey. Guau. Güey, güey. Vámosle, vente. Si puedes traerte... Este... Verbajes de curación, tú, Santi. O sea, te curan un cuarto de vida, güey. Después, ya sabes, somos normales de nuevo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ay, ¿cómo? Bueno. El rojo. El verde es para correr. ¿Cómo le ponen nombre a las madres estas, Santi? Es que, güey. A los marcadores. ¿Cómo que nombre? Así, güey. Como el de larvas, güey. O el de la casa, güey. Este... Ah, la banderita. Ah, la banderita. Sí. Pues no sé, creo que la puse el gerardo, pues ahí debe de haber una opción, güey, para ponerle un nombre. Es que viene arriba, güey, pero no puedo interactuar con él por alguna razón. ¿Esta mamada qué, güey, gente? Sí. Sí. Hola, güey. Así es. Tengo, güey. Último, sorgo. ¿Cómo le hace a este, güey, el san Gerardo, para inaugurarlo? Tiene una gotita, güey. Ey, eh. No, bueno, pues regrésamelo. O, bueno, pues regrésamelo, güey. Del marcador este no sé cómo Pero no, este es ese con la banderita, güey Por eso, mira ¿Dónde está la banderita? Ahí está ¿Cómo quieres que le ponga el nombre? ¿Cómo le hiciste? Camp, pues allá por ese marcador de rastro Camp Ahí está, güey Camp 2, pero ¿cómo camp 2? Campamento 2, güey Marcador, pero ¿cómo marcador de rastro? ¿Pero cómo le hiciste, güey? Bueno, cámara Ya agarren la comida y vamos a ver Vamos ¿Hiciste los putos brebajes de mierda o no? ¿Yo, güey? No Pues está bien Es que no me dijeron, güey Pues ya cada quien tiene uno ¿Qué onda, Johnny? No, no, no No, a la verga ¿Qué hubo, Johnny? ¿Qué hubo, güey? Ya nos agarras De salida ¿Qué onda? Hijo de porra Agarren, agarren Agárrenme Estos dos putos, güey Les valió verga Bueno, a ver, déjelo saber ¿Cuál es? Nada, yo agarro comida ¿Ya tienen comida suficiente, güey? No No Tengo uno y uno nada más Te doy dos más, güey Uno Y dos Ahí está, cabrón Estoy lleno, pero ¿De qué mierda? A ver ¿Ya estás listo, Milo? Hay que una pinche tejedora, güey Hay que ignorarla por completo Ya me vio, güey, así que pues ya chingos Ya me vio a mí también Vente, 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 vente No, no me vio Y esa madre, ¿cómo lo hacemos? Es como un... Son como hordas, güey O sea, sí, pero ¿Cómo le vamos a hacer? Ah, hay reparaciones de establecer el chingo a su madre ¿Por qué? Aquí está tu mochila, eh Ah, reparaciones, a ver Ella requiere reparaciones, mira, güey Ah, ya güey El ingeniero, güey A ver, recoge tus putas lanzas, ¿no? Coño, a ver Tomen tus armas, equipo Ay, güey, es fino a su parte ¿Qué estás jugando, Johnny? No estamos ahí wey Espérate wey Que falta uno Espérate wey